En esta nueva página de arbitraje vamos a poder obtener dólares completamente gratis. Quédate hasta el final del video para ver cómo funciona. Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas de Cripto Ganancias? Aquí estoy de nuevo trayéndoles las mejores páginas para obtener ganancias en criptomonedas. El día de hoy voy a solicitar el primer retiro de la página IQtradeGPT. Esta, como sabemos, es una página de arbitraje o minería que podemos trabajar de forma gratuita o con inversión. Quiero antes de continuar invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen todas las notificaciones para que no se pierdan de ningún video que vaya a estar realizando. De igual manera, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de Telegram. Acá van a poder encontrar las páginas que estamos trabajando actualmente, así como pruebas de pago de cada una de las páginas. El link se los voy a estar dejando en la descripción del video y en los comentarios del video. Vamos a conocer la página de la cual les estaba hablando. Se trata de IQtradeGPT. En la descripción del video y en los comentarios del video voy a estarles dejando también el link de registro. Cuando ingresemos por medio de este link, le vamos a dar clic en donde dice inscribirse. Y acá vamos a colocar nuestros datos personales. Nombre completo, nombre de usuario, correo electrónico. Repetimos el correo. Ingresamos una contraseña. La repetimos. Acá muy importante, colocamos una palabra como pregunta secreta y una palabra como respuesta secreta. Estos datos los vamos a necesitar en caso de que perdamos acceso a nuestra cuenta. Introducimos los números que aparecen en esta parte, en la casilla de captcha. Aceptamos términos y condiciones y le damos clic en crear una cuenta. De esta forma vamos a quedar registrados correctamente en la página. Volviendo a la portada de la página, tenemos información acerca de la empresa. Ellos nos van a estar regalando un paquete de arbitraje gratuito de 2 dólares, con el cual vamos a poder obtener ganancias y retirarlas sin necesidad de invertir. Si vamos más abajo tenemos los planes. En caso de que vayamos a invertir, estos planes los vamos a ver más adelante. Más información acerca de la compañía y un certificado de registro de la empresa como una compañía legalmente constituida. Tenemos también las preguntas frecuentes para solucionar las dudas que tengamos. Y también tenemos en la parte inferior derecha un chat con el cual nos podemos comunicar con un agente de soporte para consultarle las dudas que tengamos acerca de la plataforma. Voy a ingresar en mi cuenta personal para ver cómo funcionaría esta página. Bueno, pues acá tenemos el panel principal de la página. Acá me aparece el beneficio de arbitraje o las ganancias que estoy obteniendo en vivo y en directo. Con un paquete que ellos me regalaron de 10 dólares cuando me registré. Actualmente ellos están dando un paquete de 2 dólares y con una inversión que le hice a la página de 20 dólares. También nos regalan un bono en Litecoin de 0.17 dólares. Este bono lo podemos retirar a nuestras billeteras apenas nos hayamos registrado. Para esto le damos clic en establecer dirección criptográfica, colocamos nuestra dirección de billetera de Litecoin y una vez la hayamos registrado ya podemos realizar el retiro del bono. En estos momentos voy a solicitar el primer retiro de la página que sería por 26.66 dólares en Tron. Así que voy a darle clic en retirar, selecciono Tron. y habiendo previamente colocado mi dirección de billetera en establecer dirección criptográfica coloco la cantidad a retirar que serían 26.66 dólares y le doy clic en retirar. Confirmo la transacción y acá me aparece un mensaje que me dice que el retiro ha sido procesado. Esta página procesa los retiros automáticamente ya que aquí me muestran el ID de la transacción. Así que voy a esperar un momento mientras el retiro se completa. Bueno, en estos momentos el retiro ya se ha procesado. Acá en el historial de transacciones ya aparece el retiro como completado y si me dirijo a mi correo electrónico ya aparece el depósito que ingresó a mi cuenta de Binance por 198 Tron. Esto quiere decir que IQ Trade GPT está pagando correctamente. Recordemos que podemos trabajar la página con el bono gratuito o si queremos aumentar la velocidad de nuestro beneficio de arbitraje podemos realizarle inversiones a la página. Para esto nos podemos dirigir a comprar paquete de arbitraje y acá nos aparecen los planes o paquetes que podemos adquirir De acuerdo a unos rangos que vemos acá, el primer plan tendría un costo de entre 10 y 100 dólares la cantidad que queramos invertir en este rango y tendría una duración de 10 días. Ya los demás planes tienen un rango de inversión mayor así como periodos de días también más largos de 30, 40, 45 o 50 días. Si nosotros queremos realizar la inversión simplemente seleccionamos el plan que nos aparezca la confirmación en esta parte y en la parte de abajo nosotros tenemos dos opciones una es seleccionar la criptomoneda en la cual vayamos a invertir de estas que vemos acá o la otra opción es realizar reinversiones desde el saldo que nosotros tengamos en nuestra cuenta podemos realizar los depósitos en cualquiera de estas criptomonedas y de acuerdo con la criptomoneda que nosotros hayamos depositado en esa misma criptomoneda vamos a obtener nuestras ganancias y vamos a solicitar los retiros. Esa sería la forma de invertir. Si nosotros queremos retirar le damos clic como ya lo habíamos visto en el botón de retirar seleccionamos la criptomoneda en la cual tengamos saldo como yo estoy trabajando en Tron la selecciono y teniendo en cuenta los mínimos de retiro que se los voy a estar dejando en la descripción del video colocamos la cantidad a retirar en esta casilla y le damos clic en retirar. Otra forma de trabajar la página gratuitamente sería ingresando en la portada de la página en donde dice recompensa y acá nos aparece un programa de recompensas que nosotros podemos trabajar promocionando la página en redes sociales podemos promocionar la página con nuestro link de referido y obtener algunos bonos que los vemos explicados en esta parte también podemos compartir la página en un grupo de Facebook realizando videos de YouTube publicando en Telegram, Whatsapp y en las demás redes sociales que vemos acá nos aparecen las instrucciones que debemos seguir para todas las redes sociales y en la parte de abajo nos aparecen los pasos que debemos completar para reclamar bonos en efectivo que nos los van a estar sumando a nuestro saldo de cuenta así que esta sería otra forma de obtener ganancias gratuitas de la página bueno amigos y amigas esta es la página que quería compartir con todos ustedes el día de hoy una vez haya llegado al mínimo de retiro mi beneficio de arbitraje voy a estar realizando el retiro en vivo y en directo y notificándoles por medio de un nuevo video que voy a estar subiendo a mi canal de YouTube y las pruebas de pago que vaya solicitando de esta página las voy a ir publicando en mi canal de Telegram así que no olviden suscribirse en Telegram y en YouTube voy a estar trayendo más páginas que estén pagando así como más pruebas de pago de las páginas que venimos trabajando en el canal si les gustó el video les pido el favor que me regalen un like o manito arriba muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima ¡Gracias!